La plaza berlinesa de Beight State es conocida por su iglesia semiderruida por los bombardeos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, la Kaiser Wilhelm Hedanschnitzkirche y desde diciembre del 2016 por el atentado terrorista islámico que mató a 12 personas en el mercado navideño que ahí se llevaba a cabo. Con la voluntad de hacer un llamado a la paz y al entendimiento entre culturas, justamente en ese lugar se creó la iniciativa Summer in the City, que también busca promover la principal zona comercial del occidente de Berlín en la avenida Kurfürstendam. Diferentes países y ciudades están representados en pequeños puestos alrededor de la Iglesia del Recuerdo. También México está presente a través de su gastronomía y del tradicional Día de Muertos, entre otras tradiciones. La mexicana Enriqueta Martínez Rojas, doctora en ciencias de la alimentación, quien lleva 17 años en Berlín, presenta una muestra de los productos de su negocio para promover la comida y las tradiciones mexicanas. La gente está muy sorprendida con los productos que tenemos, especialmente con nuestros tequilas, el mezcal, que es lo que más vendemos y bueno la comida, no se diga, tiene muy buena aceptación. México también dejó huella musical. La iniciativa gastronómico comercial se inauguró el pasado 24 de agosto y estará abierta hasta el 9 de septiembre. A dos pasos de esta pequeña feria multicultural se encuentra la concurrida calle Kurfürstendam, cosa que asegura que tanto turistas como berlineses, que van a hacer sus compras diarias o están paseando para disfrutar del ambiente de la ciudad, se acercan a disfrutar de la fiesta popular. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.